Bueno, hoy se ha iniciado el procedimiento de refrendación de las decisiones del gobierno en materia de ascensos, de coroneles a brigadieres generales y contraalmirantes, y de brigadieres generales a mayores generales y vicealmirantes de nuestra fuerza pública. Se han repartido las hojas de vida, iniciado la discusión, pero lo que noto en la Comisión Segunda es un muy buen ambiente para que se presenten las ponencias, se haga la votación y posteriormente se pase a la plenaria para estos ascensos de unos oficiales que realmente muestran lo mejor, tanto de las fuerzas militares como de nuestra policía. ¿Cuál es la importancia de ser este procedimiento? Es un procedimiento intrínseco de los mejores sistemas democráticos. No hay servidor público por autoridad que tenga en cantidad o en presencia territorial, o por antigüedad que tenga en su cargo que esté por encima del sistema que hace que la gente sea la dueña de las decisiones. Y venir al Congreso con esos oficiales a esa refrendación, pues reitera ese principio, los servidores públicos nos debemos a la democracia.